Se valiente Atribulado Echa tu carga sobre No vaya tan cansado Que me hace de sufrir No vaya tan cansado Que me hace de sufrir Renueva tu fuerza Mirando a la cruz Que en ella se encuentran Amor y sal Pide fortaleza Esperanza y valor Pide valentía humildad Y salvación Pide valentía humildad Y salvación 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 Y salvación